...que no subió sus pasajes, mantuvo el precio estable, mientras que otras lo boletearon y hasta atenticaron el precio de su pasaje. Y si usted quiere comer un riquísimo ceviche, unos buenos potajes marinos, ¿dónde? Gracias a la sazón del guajirito número 2, los ricos ceviche, jadea, parihuela, sarrojo, marisco, ahí tu amigo Martín Torres Torres. ¡Bueno Martín! ¡Tení que existen! De la avenida Botanera, con la avenida Plata Mayo, con la avenida Chintún y Callao. Ahí vamos, ¿ah? ¡Listo! Ahí lo vamos todos ahora, después de salir. Así es, bien, que este... Y que está cerrado, estaba muy tarde, ¿está? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no fue yo, hombre, ya! Hoy también nos visita José Antonio El Moro. ¡Bravo! Hola, José Antonio, la última vez que estuviste por acá, por cabinas, nos trajiste una gran noticia, referente a un reconocimiento que se te hizo como uno de los mejores artistas de la provincia constitucional del Callao. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias a los calientes, gracias a Ramón. Gracias a toda la gente hermana, la gente de Radio Máxima, y por supuesto que sí. Agradecido al pueblo peruano, agradecido al pueblo chalaco también por ese reconocimiento. Me parece candidato, ahora mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, bueno, dime, ¿cuáles son los nuevos proyectos? ¿Dónde te presentas esta semana? Bueno, esta semana voy a estar en el... en el casino Costa Emeralda, Costa Emeralda, que está en la avenida... en la avenida 8 de Venezuela. Bien, y dime, ¿ya la producción que estás trabajando sale próximamente? ¿Tienes una última producción, me parece? Sí, tengo otro, un sencillo que se llama Otra Vez, un tema que recién estoy armando. ¿Otra Vez? Otra Vez, otra Vez. Otra Vez se llama el sencillo. Yo pensé que otra Vez estaba sacando. Estamos aquí con el Karel Gamarra, que tú también lo conoces porque ambos comparten el mundo artístico, ¿no? Y me parece muy bien la iniciativa de parte de él, tal vez, de querer formalizar este trabajo en payaso, ¿no? Pero el payaso profesionalmente hablando. ¿Qué opinas tú referente al trabajo del payaso? ¿Algún momento pidió ganas de ser payaso y decidiste ser cantante o quería ser cantante? No, yo nunca decidí ser payaso, nada de por el estilo. Yo realmente desde los cinco años fui cantado. Y bueno, acá la carrera del payaso, la carrera del artista en general, ¿no? Es bastante sacrificada, ¿no? No es como en otros países, ¿no? Y hay más oportunidades. Hay una cosa que hay que resaltar. La vida del cantante, como es en tu caso, como la del payaso, fuera de cámara, fuera de escenario, es como la vida de cualquier persona, con problemas personales, familiares, económicos, cuando se apagan las luces en escenario, como decía, con la voz, no es un humano cualquiera, ¿es cierto o no es cierto? Eso es lo más cierto, que lavarse las manos todos los días... Y lo más bonito es tener ese reconocimiento de la gente que realmente lo sabe valorar. Claro, y el mejor premio para un artista somos aplausos, ¿no? Y el cliente también que te cae, ¿no? No sé, pero se puede ver bien, ¿no? Esa cosa es la puntaria. Entonces, no cobre la próxima. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Por Dios. ¡Hola, Jaime! ¡Hola, Jaime! ¡Hola, Jaime! ¡Hola, Jaime! ¡Hola, Jaime! La verdad que yo siempre, cada vez que vienes contento, ¿no? Pero, Jaime, no las brases, amor. ¡Hola, Jaime! ¡Hajaja! ¡Ha venido! ¡Eso es siempre! ¡Dime, y de qué trata el tema, los temas de tu voz en sí, o modo! Bueno, el tema de... ¿Cuál es el tema principal? Otra vez, es un tema que está... Es una balada... No, no, no. Es una balada que todavía no le he hecho. Está en los estudios. Una primicia. Y es un género tipo al grupo Maná. Espero que les guste a toda la gente. Pero bueno, no estamos trabajando duro para eso. Metiendo bastante empuje en la cultura musical y, por supuesto, que sí, en las leyes, ¿no? Así es. Bueno, ya te hicimos la pregunta en algún momento, pero vamos a hacerle la pregunta a Karen. Cuando un artista, como es de la talla de cantante, como es José Antonio de Moro, lo dice en algún evento, y cuando un artista desea hacer algún evento, ya sea de payaso, cómico, qué sé yo, ¿de qué manera los tratan a ustedes las autoridades, ya sea la RAI, ya sea la SUNAT, ya sea la Municipalidad, en cuanto a los permisos? ¿Son bien tratados o es que existe algún tipo de tiranía en cuanto a los impuestos? Bueno, creo que en esa parte, de acuerdo a cómo también uno lo desarrolle, de acuerdo también al evento también que... O se cambia. Podría ser. Podría ser. Podría ser, ¿no? De verdad que contento verlo acá de años cuando lo veo en Moro, de verdad que un gran amigazo. Es decir, lo que aquí te falta es de su orden. Es que el hombre trabajaba como en un programa de televisión, ¿no? En un moncito. Claro, claro, claro. Por eso es así. En ese tiempo todavía tenía pelo, ¿no? Claro, claro, claro. En ese tiempo, el personaje te quería a pelo. Volviendo al tema, entonces, de la organización de eventos. ¿Es fácil hacer un evento artístico? No, hay que entrar a la formalidad, ¿de acuerdo? Hay que entrar a la formalidad para que puedas realizar todo. Se puede lograr, absolutamente. Y hablando de estos lugares, justamente, si me permite, como representante dentro de la Cámara de Comercio de Turismo y Cultura del Perú, se nos salió por la puerta, tenemos... Bueno, hay una invitación, lo que es para Mergo, hay que armar una... Mergo, de Australia. De Australia, de Australia, sí. Estamos hablando de... A ver, a ver, ahí está. Sí, tenemos... Hay una invitación para llevar un equipo de producción cultural. Tenemos que llevar lo que es danza, lo que es en el tema de guaylas, festejo, marinera, el tema de la balicha... ¿Estamos hablando de Nervo, de dibujos animados de cartón Nervo, eso? Estamos hablando de... No, no, de Mervo. Mervo. Australia, Mervo. Ajá, Mervo. Sí, Mervo, sí. Y ahí... Mervo, claro. Mervo. Jajaja. Bueno, la pleneces. Jajaja. Me voy a llegar a Australia. Jajaja. Entonces, Mervo, ya que me permiten para poder hacer la convocatoria a todos los jóvenes mayores de 18 años, ¿no? Bueno, que les guste el arte del baile, la danza, para que puedan... ¿Cómo está, señor California? Yo quisiera hacer su bailadita, no hacer su... ¿Me permite, pues? Claro. ¿Me permite para acompañarlo en alguno de sus shows? Claro, Mervo, te voy a recomendar para que vayan con la tigreza de Orrinde. ¿Sí? Jajaja. ¿Me parece o me está chuteando? Jajaja. Jajaja. Es que vamos a hacer vueltas... Tengo experiencia. He sido una coreógrafa de El Moro. Jajaja. Entonces, vamos a coordinarnos, no sé. De verdad que hay unas cositas bonitas y veo que hay artistas que se están proyectando justamente ahora como el tema del país. Y el tema que vamos a escuchar... A propósito, ¿tienes temas propios también, no? Tienes canciones propias. ¿Cuáles son los temas que tienes? El tema se llama A Estudiar. A ver, A Estudiar. A ver, A ver, A ver. Yo quiero estudiar. A ver, A Estudiar. Me levanto mi temprano ya. Para ir a el colegio a estudiar. ¡Qué chévere! ¡Vamos en colegio! ¡Vamos! Bueno, estos temas son de tu autoría, de tu composición. ¿Ya está registrado ya? No, todavía. Justamente por la... ¿Ahorita lo escuchan y lo registran? Ahorita el moro lo registra. Y justamente por un tema de... Digamos, un poco de ignorancia, ¿no? De armar justamente lo que es en la gara... Bueno, explícanos, ¿cuál es el proceso para registrar una composición, una autoría musical? Bueno, ahora es... ¿Y debe, tiene algún costo de por medio? ¿Cómo es? Claro. Todo tiene un costo. Lo que pasa es que con el problema que ha habido, de acuerdo a las autoridades del Congreso, la clave ahorita se ha puesto bien restringido en los nuevos valores que están saliendo, que se están cobrando un ingreso...